Economía Hoy con Gerardo Corrales Es presentado por Algunos ejemplos con respecto a cómo se trata esto que acabo de decir. Imaginemos que tengo una compañía, la compañía A, la compañía A da servicios de arquitectura, esa es su actividad principal, tiene ingresos por los servicios de arquitectura que presta, pero tiene una actividad secundaria que es prestar préstamos a terceros, esa no es su actividad core, no se dedica a eso. Entonces, esa compañía va a tener que pagar bajo el título primero, el impuesto sobre las utilidades, sobre renta neta, por los servicios de arquitectura, pero por los intereses que deriva de los préstamos a terceros, como no es su actividad principal, va a pagar un 15% sobre renta bruta de forma mensual. El mismo caso en ganancias de capital. Tengo que determinar en una ganancia de capital si el activo del cual estoy disponiendo es un bien afecto a la actividad lucrativa. Y además, si esa ganancia es habitual o se está ejerciendo con un ánimo mercantil y se está desarrollando, se genera de manera pública, predominante y frecuente. O un bien tangible que es depreciable. Si estoy en alguna de esas condiciones, esa ganancia de capital va a tributar bajo el título primero del impuesto sobre las utilidades a la tarifa del 30%, no tributa a la tarifa reducida del 15% del capítulo 11. Ahí en la tarifa reducida del título 11, tributaría cualquier incremento en el patrimonio del contribuyente que no derive de su actividad principal o su actividad afecta. Bueno, esto ya lo mencioné. Tal vez aquí es importante mencionar el tema en cuanto a la diferenciación que ya sabemos que tenemos en el título 11 de ganancias de capital, es que si yo voy a vender un bien adquirido antes de la entrada en vigencia de la reforma fiscal, puedo optar por pagar un 2.25% del precio de la transacción como impuesto definitivo de ganancia de capital o el 15% sobre la utilidad neta, lo que me resulte mejor, el menor de los dos. Aquí es importante y obviamente por razones de tiempo no me voy a expandir, pero la reforma fiscal tiene una regla de reorganización empresarial libre de impuestos que permite a los contribuyentes reorganizar sus activos y sus bienes aplicando esa regla de reorganización que se tienen que cumplir algunos requerimientos. Queda aún una duda, un vacío con respecto a qué pasa si un contribuyente aplica una reorganización empresarial, separa activos y luego genera una venta con esos activos y asumiendo que esos activos no están afectos a la actividad lucrativa, técnicamente no los adquirió antes de la entrada de vigencia de la reforma fiscal. Si lo viésemos de forma individual, alguien podría pensar que si yo pasé el activo de la sociedad A a la sociedad B, aplicando la regla de reorganización, podrían decir, bueno la B ya lo adquirió después de la entrada en vigencia de la reforma y por lo tanto no tiene el beneficio del 2.25. Mi criterio personal es que si no está dándose un cambio de control, porque precisamente la regla de reorganización parte de ese principio, yo podría aprovecharme siempre de la eventual tarifa reducida del 2.25, cuando disponga de un bien que fue reorganizado aplicando la regla del artículo 27.4 Un ejemplo de esto, de cómo se trataría el tema de ganancias de capital, imaginemos que la compañía A tiene dos activos, tiene una planta en desuso, tiene una planta nueva y dispone de la planta nueva. La planta nueva claramente es un bien afecto a su actividad lucrativa y por lo tanto tiene que tributar bajo el título primero del impuesto sobre las utilidades. ¿Cómo se determina la base imponible en ganancias de capital? Básicamente el valor de transmisión menos los gastos inherentes a esa transacción y el valor de adquisición está conformado por el importe real pagado, el costo de las inversiones y los gastos inherentes a la adquisición. La diferencia entre esos dos, obviamente si tengo activos depreciables, tengo que restar la depreciación acumulada, o sea, el valor neto en libros es el que puedo utilizar y además la reforma fiscal me permite hacer una indexación del valor aplicando el índice, el IPC, para llegar a la base imponible. Otra cosa importante de mencionar es que cuando hay transacciones efectuadas de ganancias de capital que efectúan no domiciliados, el adquirente, en el caso de bienes inmuebles, está obligado a hacer una retención del 2.5% del precio de la transacción y esa retención constituye un pago a cuenta del impuesto de ganancias de capital. En alguno de los reglamentos, de los borradores de los reglamentos, se había establecido que ese 2.5% era un impuesto único y definitivo, sin embargo luego se reformó y quedó como un pago a cuenta. Aquí puede haber un problema práctico porque, y es básicamente cómo la administración tributaria va a obligar a un no domiciliado a venir a Costa Rica a presentar una declaración de ganancia de capital y aplicarse el 2.5% como un pago a cuenta del impuesto. En el caso de bienes inmuebles, la obligación es la misma, no obstante se establece una excepción a esa regla y es cuando el pagador no es un contribuyente del impuesto sobre la renta, o sea, si yo no tributo, no tengo que tributar, no soy contribuyente del impuesto sobre la renta, no estoy obligado a hacer la retención del 2.5%. Entonces veamos un ejemplo en ganancias de capital, una compañía igual, compañía A, de servicios de arquitectura, tiene ingresos por su actividad principal, eso va a ir a la declaración del impuesto sobre las utilidades, tiene ganancias de capital por la venta de sus oficinas, las oficinas las está utilizando en la actividad afecta y por lo tanto tiene que incluir esa ganancia dentro del impuesto sobre la renta ordinario y generó una ganancia de capital por venta de acciones. Esa ganancia de capital la va a tributar bajo el título 11 en una declaración mensual a la tarifa que ya comentábamos del 2.25 o del 15% según corresponda.